Música 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 Aunque diga donde soy Jumbando negro donde voy Antes de comenzar este vídeo, voy a te dar una dica simple y que va a te ayudar para caramba Aumenta el som del celular, del computador o del fone que está usando Porque, mano, solo hay ronco top É Porsche, é Ferrari, é BMW, mano, tem vários carros nesse vídeo Então, faz o seguinte, deixa o like, se inscreve e comenta lá embaixo se vocês querem mais compilações desse tipo aqui no canal, fechou? Agora faz o seguinte, aproveita o vídeo que está muito bom E aí ¡Oh, yeah! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Pomba! ¡Pomba! ¡Pero ser tan loco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es vermelha? No, yo soy del autónico, es laranja. ¿Qué hay, chavo? Mira la Porsche, azul. ¡Claro! Yo fui seco, yo estaba en la Porsche. ¿Percédios, laranja, McLaren, Azubibu o a Porsche azul? McLaren, Azubibu. ¿Qué es verdad? ¿Qué? ¡Eso carro está falado! Hoy solo hay navidad, hoy solo hay navidad. ¡Ela Demar! ¡Ela Demar no acelero! ¡Ela Demar, cabral! ¡Sabe aquel cara que hace... ¡Ela Demar! ¡icerre aquí! ¡Ela Demar! ¡Ela Demar! ¡Ela Demar! ¡Ela Demar! ¡Ela Demar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nada señora ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! ¡Opa! ¡Apá! ¡Opa! Música ¡Mira bueno! ¡Mira bueno! No es no. No es que está mal la pista. ¡Mira bueno! ¡Mira bueno! ¡Mira bueno! ¿Cuándo? ¿Cuándo que se imagina eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo se imagina eso? ¿Cuándo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Oh, Fiat Toro! ¡Vamos! 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 y 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